El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Arrasó en los World Travel Awards 2017 con 14 premios. Exportaciones no petroleras registran índices positivos en el primer semestre del 2017. El presidente de la República se solidarizó con los afectados por el huracán Irma. Y en lo internacional, el huracán Irma dejó severas inundaciones en La Habana, Cuba. El segundo programa es clasificación y informativo apto para todo público. La ciudad de Quito ganó por quinto año consecutivo como destino líder del continente y por primera vez como destino líder de reuniones y conferencias. Además, las Islas Galápagos fueron galardonadas como destino playa líder de Sudamérica y crucero boutique. Guayaquil como destino de viajes de negocios. Cuenca como destino de vacaciones cortas. Asimismo, ganó el tren de Ecuador como tren de lujo. El City Hotel de Guayaquil. El Swiss Hotel de Quito. El Hotel Carlota por su diseño. El Mashpiloche como hotel verde. El premio al Hotel Suite de lujo se lo llevó el Plaza Grande. Y como nuevo hotel, ganó el Hotel del Parque Oro Verde Hotels. Con estos premios, destinos y facilidades turísticas, el país entra a la competencia mundial de los World Travel Awards, cuya gala final se realizará en Vietnam el 10 de diciembre de este año. Los organizadores de estos galardones eligieron a Ecuador como sede para la vigésima quinta entrega de estos premios en el año 2018. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, felicitó a la industria turística. Y señaló que estos reconocimientos comprometen más a estos sectores para seguir trabajando y ratificar el potencial turístico del país. Los World Travel Awards fueron establecidos en 1993 con el fin de reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores clave de la industria del turismo y la hostelería. Hoy en día, la marca es reconocida mundialmente como un sello de calidad. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Cancillería ratifica que los créditos hipotecarios adquiridos en el exterior no se traspasarán a la banca privada de Ecuador. Esto de acuerdo a una información errada que circuló en redes sociales durante el fin de semana. El 26 de junio de 2012 entró en vigencia la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos, la cual establece, entre otras cosas, que las deudas contraídas por créditos para estos bienes, que no puedan ser canceladas por el deudor, podrán ser cobradas mediante la respectiva ejecución o dación en pago del bien dado en garantía, extinguiéndose la deuda. La disposición segunda de esta normativa determina que las sentencias extranjeras originadas en operaciones crediticias con garantía hipotecaria de vivienda, situada fuera del país, que persigan el embargo y posterior remate de bienes muebles e inmuebles de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, no caucionados para dichos créditos, no serán ejecutadas en el territorio nacional por contravenir el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En ese sentido, la Cancillería ratifica el apoyo del gobierno a los migrantes y aclara que las políticas de apoyo a los ecuatorianos en el exterior se mantienen invariables. En el caso de España, el trabajo de acompañamiento legal a los afectados por la crisis inmobiliaria se mantiene en el marco legal vigente y dentro de los procedimientos actuales. El servicio de apoyo legal que brinda la Embajada de Ecuador en España sobre asuntos hipotecarios se enmarca en la normativa ecuatoriana, que establece que los créditos adquiridos fuera del país no se traspasan a la banca de Ecuador, debido a que la ley de nuestro país prohíbe expresamente esta posibilidad. El servicio de rentas internas informó que la recaudación tributaria de agosto creció el 10% con relación al mismo mes de 2016, esto sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias. Mil millones de dólares es el monto recaudado por tributos durante el mes de agosto de 2017. Esta cifra representa un 10% de crecimiento con relación al mismo mes de 2016, según datos del Servicio de Rentas Internas. De acuerdo con la entidad, agosto de 2017 es el noveno mes de crecimiento consecutivo de la recaudación, sin considerar las contribuciones solidarias. Con respecto al impuesto al valor agregado IVA, de enero a agosto de este año se recaudó 4.202 millones de dólares, con un crecimiento del 13% en relación al mismo periodo de 2016. De esta cifra, 3.161 millones corresponden al IVA interno, mientras que 1.041 millones al IVA de importaciones, con un crecimiento del 9% y el 24% respectivamente. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La estabilidad económica del país no ha dependido únicamente del petróleo, así lo demuestran las cifras del Banco Central y de ProEcuador. Veamos los detalles a continuación. Las exportaciones no petroleras ecuatorianas registraron un crecimiento del 10.5% en valor FOV, Índice de Comercio Internacional, pasando de 5.551 millones de dólares en el primer semestre de 2016 a 6.135 millones en el mismo periodo de 2017. En cuanto a volumen, el crecimiento fue del 7.1%, pasando de 4.897 toneladas a 5.247 toneladas durante el mismo lapso comparativo, según cifras del Banco Central del Ecuador. De acuerdo con el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador, ese incremento se puede evidenciar. Por ejemplo, en las exportaciones de banana fresca tipo Cavendish Valery, que creció de 3.3% en valor FOV, pasando de 1.346 millones en 2016 a 1.390 millones en 2017. Otro producto destacado es el banano orito, que registró un crecimiento exponencial en el valor FOV de 1.625%, pues sus exportaciones pasaron de 12 millones en 2016 a 207 millones en 2017. En tanto, las exportaciones de camarones y langostinos congelados crecieron de 21.2%, ubicándose con 1.194 millones en 2016, mientras que para 2017 la cifra fue de 1.447 millones. En términos de dinero, los sectores productivos de banano y plátano, acuacultura, pesca, flores y plantas, cacao y elaborados, agroindustrias, concentraron el 81.0% de las exportaciones no petroleras del país en los primeros seis meses del año. Es así que el sector del banano y plátano, por ejemplo, tuvo una participación del 26.7% en el valor FOV. En tanto, acuacultura es el segundo sector de exportación con una participación hasta de junio de 2017 de 24.3% en el valor FOV y 4.1% de toneladas. Amigos, aquí hacemos una pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que el gobierno ecuatoriano se solidarizó con Cuba por los daños ocasionados por el huracán Irma que azotó a la isla este fin de semana. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Yo soy una persona que me gusta arriesgarme. Cuando yo comencé, Santo Domingo no tenía y no se vendía la artesanía. Pero hace 15 años decidí emprenderme en esta aventura. Cruz de América es una parroquia acogedora. Es la vía principal para llegar a Quito y Poyaquil. Está llena de personas de diferentes ciudades. Iniciamos esta empresa hace cinco años con el objetivo de ofrecer un snack saludable y hecho 100% en Ecuador. Yo no he tenido profesores que me indiquen, son creaciones mías. Poco a poco mejoré mi técnica. Ahora tengo más de 60 modelos originales sobre esta cultura sáchila. Antes teníamos que viajar a Santo Domingo más o menos una hora para realizar cualquier pago. No solo tendríamos gasto, también tendríamos riesgos para las personas que llevábamos el dinero. Aunque nuestra planta está ubicada en Vallehermoso, una parroquia alejada, aquí el teléfono y el internet funcionan perfecto. Mi clientela ha crecido más gracias al internet y a las redes sociales. Hoy con CNT nuestros problemas terminaron. Podemos ver los portales, los pedidos. El internet es el mecanismo más importante que tenemos en nuestra empresa para comunicación. Ha sido muy importante para mis trabajos. Yo lo hago con amor, con cariño. Me encanta. Mejoró la vida de más de 12 mil personas. Y para venta. Llegar a todas las provincias, a cada tienda, a cada punto. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Una de la tarde con 18 minutos, una hora menos en Galápagos. Continuamos con más información. Como parte de las acciones de la reconstrucción en Manavilla Esmeraldas, al momento el Hospital de Pedernales avanza según el cronograma establecido, beneficiando a más de 61 mil personas del sector. Como parte del compromiso del Gobierno Nacional de continuar con el proceso de reconstrucción establecido para las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Contratación de Obras y la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva definen acciones para iniciar con la obra física de lo que será el nuevo Hospital Básico de Pedernales, el mismo que beneficiará a más de 61 mil habitantes del sector. Hasta la fecha, las tres instancias avanzan en acciones administrativas pertinentes para el inicio de la construcción. El establecimiento de salud estará ubicado en la Avenida Los Amanes y Quinta Transversal, con una infraestructura de 5 mil 925 metros cuadrados de construcción en dos niveles. El hospital tendrá 30 camas sensables y contará con servicios de emergencia, consulta externa, imaginología, laboratorio, medicina transfuncional, rehabilitación, centro quirúrgico y hospitalización. Según datos del SECOP, el monto total de contrato por la construcción del hospital es de aproximadamente 20 millones de dólares con financiamiento directo del Banco Mundial, tanto de obra como de equipamiento. Se prevé que la construcción inicie el primer cuatrimestre de 2018. La construcción de esta casa de salud se realizará cumpliendo con las políticas presidenciales incluidas dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, cuyo objetivo 3 es mejorar la calidad de vida de la población, donde la salud está encaminada a seguir las políticas y lineamientos estratégicos de dicho plan. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, se solidarizó con los afectados por el huracán Irma que este fin de semana azotó al Caribe y parte de Norteamérica. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario señaló, Estamos junto a nuestros hermanos de Cuba, el Caribe y Estados Unidos, afectados por el huracán Irma. Nuestro abrazo solidario. Listos para enviar ayuda a los hermanos cubanos. Esperamos nos indiquen sus necesidades. Es el momento para demostrar nuestra solidaridad. Por su parte, la Cancillería ecuatoriana también expresó la disposición del gobierno para colaborar y prestar ayuda humanitaria a nuestros hermanos de Cuba y el Caribe. Según dijo en la misma red social, la Canciller María Fernanda Espinosa, quien aseguró que se mantienen en contacto permanente con el consulado para conocer el efecto del paso del huracán por Miami. El huracán Irma tocó territorio cubano con categoría 5, arrasando gran parte de la costa norte en la región central. Las violentas ráfagas se abatieron durante la noche sobre La Habana y sus dos millones de habitantes, provocando importantes inundaciones y la interrupción de la energía eléctrica. La comisión ocasional que tramita el proyecto para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer realizó un taller de socialización de los dos proyectos que reposan en la mesa legislativa en esta materia. En un taller de socialización del proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, la comisión ocasional encargada del tema analizó el contenido de los proyectos de iniciativa parlamentaria y otro del Ejecutivo. Al momento, los legisladores revisan los consensos y disensos de ambas propuestas para al final condensarlo en un solo documento. La presidenta de la comisión ocasional, Mónica Alemán, indicó que la prevención será la columna vertebral del proyecto de ley. Por ello, se enfocarán en la educación para eliminar estereotipos que generen violencia. En donde la niña únicamente se dedica a las labores de la casa, a ayudar a mamá, romper esos estereotipos en donde los niños son los hombrecitos, son las personas que no lloran, son aquellos que tienen únicamente que van a jugar. El asambleísta Juan Sebastián Palacios explicó que en la mesa legislativa también se discute si el proyecto de ley podría incluir a temas de violencia en contra de la comunidad LGBTI. El día de hoy hemos establecido eso como un punto, un nudo crítico dentro de la comisión. Vamos a recibir a grupos GLBTI para escuchar cuál es su opinión. Sin embargo, hay otros temas que también preocupan. La asambleísta María José Carrión indicó que si bien el proyecto de ley contempla varias formas de violencia a más de la física sexual y psicológica, en el tema político aún hay una deuda pendiente, pues asegura que a pesar de las luchas aún no existe paridad en este ámbito. Apenas en el 2014 dos mujeres fueron electas prefectas en el Ecuador de 23 provincias y en el caso de las alcaldías, 16 de 221, 16 mujeres de 221 alcaldías, son estadísticas de vergüenza para el país. La mesa legislativa prevé aprobar el documento final el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Legislación comparada a competencias de los distintos niveles de gobierno y mecanismos de protección de animales fueron aspectos discutidos por el Grupo Parlamentario de Bienestar Animal y varias entidades de seguridad. En el foro se destacó la necesidad de crear un organismo especializado en rescate y protección de animales. Varios fueron los ejes presentados por el experto investigador argentino Rubén Menzel como mecanismos para fortalecer el bienestar animal. Uno de ellos, el distinguir y llevar un registro de los tipos de animales, pues según explicó, las problemáticas son diferentes. El estudio y el control de los parámetros que indican que un animal está en condiciones de bienestar y por lo tanto ausencia de sufrimiento. El procedimiento para el rescate de un animal fue un aspecto también ampliamente discutido. De un lado, Cristian Azalema del colectivo Catman y Dogging dijo que es pertinente capacitar a los ciudadanos sobre qué medidas se pueden utilizar. Conlleva la problemática de que haya ciertos refugios que tengan animales que no están tratados psicológicamente y por tanto no van a ser adoptados y se convierten en una carga para este refugio. Es necesario asumir competencias, dijo en cambio el director general del ECU 911, Andrés Sandoval, quien destacó que eso permitirá evitar que más animales estén en las calles y sin protección. Se asuman las competencias y que las buenas iniciativas se puedan articular para brindar un servicio. Y en base a ello, el trabajo articulado para la recepción de animales es urgente, dijo Manuel Sánchez, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito. En el tema de una legislación, en donde se articule el tema de la recepción de los animalitos. Los avances son muchos en la materia, pero quedan temas por hacer, dijo en cambio el asambleísta Sebastián Palacios. Y que de esa manera podamos avanzar de la forma más leve para el bienestar de nuestros animales. Estos encuentros buscan establecer una normativa que aborde toda la problemática del bienestar animal. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédense con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Les contaremos que el huracán Irma dejó severas inundaciones en la Habana, Cuba, e iniciaron los entierros de las víctimas mortales. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de espacio promocional. En las noticias del mundo les contamos que el huracán Irma dejó severas inundaciones en la Habana, Cuba. Les contamos esta y otras noticias en el siguiente resumen. Gran parte de la Habana está inundada. Las violentas ráfagas del huracán Irma se abatieron durante la noche del sábado sobre la capital cubana y sus dos millones de habitantes, con vientos que por momentos alcanzaron más de 150 kilómetros por hora. El huracán provocó además un avance sin precedentes del agua sobre el famoso malecón, la avenida que transcurre paralela al mar. En 49 años que llevo viviendo aquí, primer vez. Siempre ha habido un poco de penetración del mal y eso, pero nunca ha llegado así, a este límite, así, a este fenómeno. Esto va a ser catastrófico porque muchos edificios aquí no están preparados para tener un diluvio de agua como este. Las autoridades informaron sobre numerosas caídas de árboles y ramas, así como daños a la red eléctrica. El domingo se cortaron la energía, el sistema de distribución de agua y la red telefónica en la mayoría de los barrios. No se han reportado víctimas y aún no se ha brindado una cifra de daños materiales. Familiares despidieron el domingo a las víctimas del sismo de 8,2 grados que azotó México la medianoche del jueves. Las autoridades revisaban con detalle un nuevo reporte de 25 fallecidos más en Oaxaca, el estado más afectado por el sismo. El gobernador Alejandro Murat informó de 71 personas fallecidas, una cifra aún no confirmada por el gobierno federal. El Ministerio de Interior de México da cuenta oficial de 46 muertos, todos ellos en estados del sur del país. La comunidad de Juchitán, convertida en el epicentro de la tragedia con 37 muertos confirmados, pasó otra noche de terror por las constantes réplicas del sismo, que suman ya más de 800. Las personas tampoco quieren ir a albergues porque temen que ladrones vengan a saquear lo poco que les queda. Vayamos porque nos pueden llevar nuestras cosas, por eso estamos cuidando nuestras cosas acá. Si salimos y llega el otro, los llevan y ya no nos vamos a encontrar. Por eso tenemos que estar aquí, cuidándola, aunque abajo de la lluvia, aunque ahí lo estamos cuidando nuestras cosas. El sismo ocurrió a las 23.49 locales del jueves cerca de la localidad de Tonalá, en el estado de Chiapas, a unos 100 kilómetros de la costa del Pacífico. Yusley Batista, uno de los dueños de la frigorífica JBS, se entregó el domingo a la policía brasileña luego de que la Corte Suprema ordenó su detención. La justicia sospecha que el empresario ocultó información en el acuerdo judicial que originó una acusación de corrupción contra el presidente Michel Temer. El magnate del negocio de la carne llegó por su cuenta a las dependencias de la Policía Federal en Sao Paulo, al igual que el ex ejecutivo de JBS, Ricardo Saúd, también con pedido de prisión. Inicialmente, ambos permanecerán detenidos por cinco días. Un juez declaró que existen indicios suficientes de que los socios omitieron informaciones que estaban obligados a prestar en el momento de la formalización del acuerdo de colaboración premiada que les permitía conservar su libertad. Gracias a ese pacto con la justicia, en mayo se divulgó la grabación de una conversación de Batista con Temer, quien supuestamente consintió que JBS pagara por el silencio de un diputado preso por corrupción. El escándalo pudo haberle costado el cargo al mandatario, pero la acusación de la fiscalía fue bloqueada en agosto por la Cámara de Diputados. Una limpieza étnica de manual contra los Rohingya, una operación militar cruel, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de civiles, incendio de poblados. Las tropelías del ejército birmano y de los paramilitares budistas parecen no tener fin, como tampoco los calificativos utilizados por Naciones Unidas para definir cuánto sucede en la frontera entre la antigua Birmania y Bangladesh. Yo advertí el año pasado de que el patrón de la violación flagrante de los derechos humanos de los Rohingya parecía indicar un ataque sistemático y generalizado contra esta comunidad, y posiblemente crímenes contra la humanidad, si así era aprobado por un tribunal. Sin embargo, como Birmania ha negado el acceso a los investigadores de los derechos humanos, la situación actual no puede valorarse en su conjunto, aunque parece un ejemplo de limpieza étnica de manual. 19.000 personas en un día, 313.000 en menos de un mes. Miles de Rohingya, minoría musulmana sin derechos civiles, en un país mayoritariamente budista, han cruzado el río Naf, huyendo de la violencia desatada. Muchos llegan enfermos, heridos, necesitan comida, agua, productos de higiene. La persecución de los Rohingya continúa. ¡Gracias por ver el video! Tele Ciudadana